Entonces, este es cabal un buen candidato por hacerlo por la forma tabular, porque tenemos un polinomio elevado a un exponente y una función cualquiera del otro lado, ¿está bien? Entonces, tabularmente lo que hacemos es, empezamos con el polinomio, ¿sí? X al cubo, y lo empezamos a derivar, la derivada de X al cubo es 3X al cuadrado, su derivada 6X, la derivada 6, y paramos hasta que llegue a 0, ¿ya? Y ahora ponemos la otra, que sería el coseno de X, coseno de X, ¿la derivada del coseno de X? No, perdón, integral, tenemos que sacar primitiva, no integral, la integral del coseno de X es el seno de X, la primitiva del seno de X, menos el coseno de X, ¿sí? La primitiva del coseno es menos el seno, la del seno es coseno, ¿está bien? Y lo que vamos a hacer es, este por este signo más, este por este multiplicado por menos uno, este por este por más, y este por este por menos, así nos vamos, ¿sí? Entonces, ahí nos va a quedar la primitiva como, vamos a escribir aquí abajo, este por este sería X al cubo por el seno de X, este por este signo menos, y en menos se hace más, más 3X al cuadrado por coseno de X, y este por este multiplicado por más sería menos, y este por este sería signo menos, y ahí hicimos la, por partes, ¿verdad? Si lo hubiéramos hecho por el otro camino, hubiéramos tenido que hacer tres veces por partes para llegar a esta respuesta, ¿ya? Entonces, por eso, cuando aparece la variable elevada a un exponente por una función, hacemos tabular, eso se va más rápido. Ahora, ahí no hemos terminado, porque tenemos que evaluar todo esto, de cero a pi, pero la primitiva ya está. Entonces, evaluamos en pi, ¿el seno de pi? ¿Cuál es el seno de pi? ¿El seno de pi cuál es el seno de pi? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Menos uno. Entonces queda menos uno, ¿sí? Pero aquí que haya tres, sería menos tres pi al cuadrado, ¿ya? ¿Está bien? El seno de pi es cero, y el coseno de pi es menos uno, entonces nos queda más seis. ¿Está bien como evaluamos en pi? Ahora evaluamos en cero. El cero nos queda, ¿cuánto queda este? Cero, porque es cero al cuadrado. ¿Sí? ¿Este cuánto queda? Cero. ¿Y este? ¿Y este? Cero. No, ahí ya se me fue de largo. El coseno de cero es uno, ¿sí? Entonces queda menos seis. Y es igual a? Menos diecisiete. Tres pi al cuadrado, ¿qué es cuánto? Aproximadamente. Menos diecisiete punto sesenta. Menos. ¿Está bien? ¿Revisar que sea eso o qué? No. No. Entonces hay algo malo en la calculadora. ¿Esto en la calculadora se me va a aplicar? ¿Pero está bien? A menos que hayamos equivocado en alguna derivada o algo. No creo, ¿no? Bueno, pues ahí lo revisan y lo van a volver a ver. Y si miran que hay algo malo, me avisan. Así lo arreglo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien?